Las fuerzas de seguridad en coordinación con peritos del Ministerio Público y representantes de la Procuraduría General de la Nación participaron en un operativo en zonas 1 y 9, en el cual se rescataron menores que eran obligados a mendigar en las calles. 18 menores de edad que eran explotados laboralmente fueron rescatados luego de dos allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, acompañados de la Procuraduría General de la Nación. Albergaban a menores de edad, en su mayoría de 1 a 17 años, todos originarios de Sololá y de Quiché, que según la investigación de la Unidad contra la Trata de Personas eran explotados laboralmente acá en la ciudad capital en la modalidad de mendicidad. Esto significa que son los menores de edad que usted observa en los distintos semáforos de la ciudad capital pidiendo dinero, vestidos de payasos, pintados de color gris en distintos sectores, tanto como de la zona 10, zona 9, en restaurantes de los alrededores pidiendo limosna. Luego eran traídos a este lugar donde otra persona recaudaba el dinero y en muchas ocasiones el menor recibía de pago o de comida únicamente una tortilla con una salchicha y una bolsita de agua pura. Uno de los hospedajes ubicado en la zona 9, a cercanías del mercado de la terminal, ya había sido allanado en una ocasión en el año 2015. En ese entonces también se rescataron a varios niños víctimas de explotación. En este lugar de la terminal fueron 14, entre 6 meses de edad y 16 años aproximadamente. ¿En este mismo hospedaje, procurador, se tiene el conocimiento de que ya se han realizado otros allanamientos? Precisamente el año pasado, por estas mismas fechas, se realizó uno en este hospedaje y otro en el hospedaje que está enfrente. Y es el Ministerio Público el que está realizando las investigaciones para tratar de terminar con este flagelo. La mayoría de estos menores eran obligados a pedir dinero en diferentes calles y avenidas de la ciudad capital a cambio de comida y un lugar en donde hospedarse. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.